28 de marzo Miranda nació, la gentil Caracas su cuna meció Fue un gran patriota pero desdichado, de su misma patria salió encadenado Nos trajo Miranda la hermosa bandera que lució el andel por vez primera Pero Monteverde no cumplió con él, sus mismos hermanos lo acusan de infiel En su misma casa a él lo apresaron y al jefe español se lo entregaron Y luego lo mandan preso para España y el triste contempla esa infamia tan grande Y el triste contempla esa infamia tan grande La negra Carraca le dio sus vigores, sufrió entre cadenas sus grandes dolores Y de la Carraca más nunca salió Y un día 14 de julio murió Y un día 14 de julio murió Y un día 14 de julio murió